En el hospital Rivadavia y concretamente con el servicio de pediatría, lo están cerrando en este momento, tiene que ver con la presencia de casos de coronavirus, hay enfermeros y hay médicos que están contagiados, vamos a ampliar porque esto está ocurriendo en este momento, ya se había advertido, ¿te acordás los enfermeros hablaban, no?, de contagios que se estaban produciendo dentro del hospital, estaban pidiendo incluso mayores medidas de protección, bueno, ahora es el servicio de pediatría concretamente, el que está afectado, no tenemos el número de personas en este momento que están siendo positivas del COVID-19, en un ratito vamos a ampliar, pero es lo que está pasando en el hospital Rivadavia ahora. Mira, justamente lo tenemos en línea a Guillermo Lobo, que nos puede dar más detalles de esto, Guille. Bueno, Dominique, Silvia, su hospital Rivadavia está tomando las medidas necesarias para poder reactivar este servicio lo antes posible, van a, primero, bueno, establecer cuántas personas están afectadas, cuántos médicos, cuántos enfermeros, por un lado, y por el otro, están tratando de determinar qué áreas tienen que frenar el servicio ahora, por lo menos si el servicio de pediatría. La desinfección dura entre 24 y 48 horas, o sea, la parte edilicia o técnica no sería mayor problema. El tema está en el recurso humano, que cada vez es una sabana más corta, Dominique. No solo acá, sino que en varios hospitales públicos y privados, los médicos que están con COVID, los que están en recuperación y los enfermeros y personal auxiliar, cada vez más, y es un tema a tener en cuenta, es muy importante. Dice, ¿y los pacientes, se sabe algo, si van a tener que ser trasladados, o si se están tomando medidas como para detectar si también hubo contagios ahí? Sí, 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 todo está previsto también, e incluso hay un protocolo que indica, bueno, si tenemos que cerrar tal área, nos vamos a apoyar en el Santoyani. Si el Santoyani tiene problemas, nos vamos a apoyar en el Durán. Y hay hospitales actualmente COVID y no COVID. Hay incluso entidades privadas, se está trabajando en el subsector privado, para coordinar esta situación, que si llega a haber un sobrepaso, hay entidades privadas que pueden recibir a pacientes. Está ya puesto en un protocolo y esto de Rivadavia también. Y estamos muy atentos al reclamo de los trabajadores, ¿no?, en relación a las medidas necesarias de seguridad para poder desempeñar su tarea. Claro. Guille, estaremos atentos a cómo va evolucionando la información, así que tomaremos contacto nuevamente con vos en un rato. ¿Cómo no a disposición, Dominique? Ahí estaba Guille Lobo actualizándonos, esto es el sector pediatría del Hospital Rivadavia. Pero... Buenas noches. El Departamento en elaudio. Gracias.